El Bur Khalifa o Bur Khalifa es el edificio más alto del mundo. Está aquí en Dubái, tiene 828 metros de altura. La azotea está a 526 metros, por supuesto hay que pagar para subir allí. Fue construido, diseñado por el arquitecto norteamericano Adrian Smith. Empezado a construir en el año 2004 y se inauguró en enero del 2010. Este edificio, el Bur Khalifa, está dentro del downtown Bur Khalifa, que es un complejo de edificios con un lago artificial. El edificio solo costó 4.000 millones de dólares. Y el complejo, el downtown que tiene el lago, como les digo, y otras estructuras edilicias, costó 20.000 millones de dólares. ¡Gracias! 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 El primer nombre que le pusieron fue Bur Dubai, pero como se inauguró en el año 2010, cuando estaba como presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Khalifa, no digo los otros nombres porque no me los voy a acordar ni que haga esfuerzo, le pusieron Bur Khalifa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!